¡Hola! Amantes Tennis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Mario Tennis Ace ¿Y qué pasa? Es que nadie ya se acuerda de este juego, vamos a tocarlo un poquito, ¿no? Vamos a ello Y vamos a hacerlo de modo realista, vamos a ver qué tal, ¿eh? Bueno, 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 que me voy a tener que levantar Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado Vamos a ello, esto, ¿sabéis cómo molaría? Grabándome a mí Pero claro, no sé si va a tener esto mucho apoyo, no sé si gustaría que me grabara jugando a juegos de tenis Así, de este estilo, así que bueno, en vuestras manos queda, ¿no? Muchos likes, ya sabéis lo que significa, lo que implica Vale, vamos a ello, ¿no? Vamos a ello Estoy estirando, gente, ¿eh? Estoy estirando, para un like, para otro Vámonos Sobre todo ahora, el tobillo Que luego me lo rompo Me he contado varias veces que yo los ejíceres de tobillo no lo llevo muy bien, ¿eh? Con los contrapies Ahí vemos a Estela junto con una estrella Oh, madre mía, con la puerta, ten cuidado, no le vayas a pegar un raquetazo a la pobre Estrellita, que te sigue Vale, pista de hierba Y vamos a ello, ¿eh? Primera vez que juego así Uh Vale, ¿y cómo? Toma ya, chaval, lo voy a decir que lo tengo innato Puto amo Madre mía Vale, vale, nos vamos a ver las repeticiones Y Toma, saque Toma Vale, eso se me ha ido un poquito Un poquito Un poquito igual, ¿vale? Estoy probando, estoy probando Vale, vale, vamos a omitir la repetición A ver Ojo, ¿eh? Ha salido cortado Ahora sí Uh, ha salido cortado Sí, señor Vamos a intentar golpear plano Ristado y todo el juego Si es que se puede Y por favor, las malditas repeticiones Intenta sacar a la T Toma, chaval Si es que es el Kuyama Madre mía Yo, vamos Nadal voy a por ti T T Venga, va A ver, espérate Que no Que no sé sacar ahora No sé por qué No me lo No me lo pilla Ahora Vale, perfecto Fíjate que saco Madre mía Vale, los efectos son un tanto raros, ¿eh? También te digo Pero bueno Cambio de lado Cambio de lado Venga Es a 4, ¿eh? Esto lo traigo un poco así En plan Por los jajas, ¿eh? Bueno Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo Ese revés hay que mejorarlo, ¿eh? Vale, perdón Perdón, perdón Estaba moviéndome yo Solo con el dios Venga, va Buenísimo Eso sí La colocación me falta Un poquito Fijate El juego de piernas Sí, importantísimo Venga, va, va, va Es que vamos a ver Me raya mucho la chica esta Ahí está Hecho Vale, vamos a intentar Pasarla un poco Porque si no Se ve que Gano los puntos muy fáciles Y quiero un poquito De peloteo Madre mía Vale, intenta hacer una dejada Ay, qué pena Ahora ha venido un lobo Bueno, bueno, bueno Punto de juego Venga, va De verdad, tío Es que me cago en panini Es que como Las bolas Tienen un efecto tan raro Parece que va de derecha Y luego va de revés Y mira donde A punto le doy Al juez de silla Al pobre Venga, tiebreak Hostia Mi vitrina Que me la cargo Que me la cargo Vale, vale, vale Lo que habéis escuchado Es el cristal Que a punto me la cargo Al revés Como veis No me ha salido muy bien Y además que le da A la vitrina Me cago en pan No tengo sitio Para estas cosas Venga, va Otra vez Tío, vamos a ver Es que eso no se puede Si va para la izquierda Y luego por el efecto Varía un huevo Pues, qué quieres que te diga Ahí no puedo hacer yo mucho Venga, va Vámonos Ese revés me ha salido Estupendo A una mano A una mano Lo que no sé Si te pilará el revés A dos manos Imagino que no Voy a probarlo luego No hay piedad No, no, no Va afuera Estaba clarísimo Dos iguales Dos iguales Esto se pone tenso Me he hecho daño En la mano ¿Sabes? En fin Toma, saque Ahora sí Vamos Ojo con el cortado Madre mía Qué cortadito Cómo frena Ahí en la hierba Pero debería deslizar un poco más Quizás No sé Madre mía Cómo he podido No llego No llego Lo de moverme No lo llevo bien Más que nada Porque no suelo moverme Toma paralelo Toma paralelo Queriendo Venga, vamos allá ¿Puedo hacer un saque Por debajo? No, no No Vamos a ello Paralelo Bueno, pues paralelo no ha sido Ha sido un cruzado Me he sorprendido E intenta hacer un paralelo La verdad Toma Vean, pues ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Eso es jugando realista Y ahora Me voy a sentar Es increíble que ninguna de mis figuritas Se haya caído de la vitrina Con el golpe Y le he pegado La verdad Pero bueno Vamos a pasar de esto A ver Está divertido Yo creo que a mi madre le va a gustar bastante Así que A ver si lo prueba Luego le voy a hacer que lo pruebe Y como veis Nivel de la CPU Ojo, cuidado Experto Estilo de juego sencillo Que es el juego de tenis normal corriente Y tiempo de juego Pues partido normal ¿No? Así que Vamos a confirmarlo Y vamos a ello Vamos a jugar otra vez con Mario Eh... Bueno, Luigi ¿No? Sus compañeros Vamos a jugar ahora con Luigi Un poquito Superficies y velocidad Ojo, cuidado La pelota bota a distintas velocidades En función de la superficie de la pista O sea Que vamos a ver Un bote más rápido En esta pista Puesto que es Pista dura Madre mía Equipo Equipo Luigi Ahí está Los he comprado a todos Es que Luigi tiene más fan ¿No? Que Daisy Daisy yo no la conozco Vamos Ahí estamos Con ese bigote Asqueroso Que me lleva Jejeje Y voy a quitar Por cierto El sonido de fondo Que no sé Si molestará mucho Pero Como ya no estoy de pie Y estoy ya sentadito Pues puedo Puedo escucharlo Con auriculurios Así que Venga Vamos a ello Es chula la pista ¿No? El color Que se ha caído Los otros auriculares ¿Cómo que Yuhu? A mí no me digas Yuhu, bruja A ver Vamos a reventarla Vale Buena, buena, buena Buena, buena Nos tiramos Y todo Ha sido fuera Pero bueno Tengo que decir Que hace muchísimo tiempo Que no juego Pero desde que salió De hecho Así que Vamos a tener Que ver un poco ¿Cómo podemos ganar esto? Vale Ese es el cortado Ahí está Vamos Más lentita Y ahora la reventamos Vale, vale, vale No ha sido fuera Por poquito Pero toma Angulito Vale 15 igual Ojo Ojo Que no es tan fácil Ojo Que no es tan fácil Eso sí Los muñecos Responden bien Y todo el rollo Al menos Así a simple vista Guau Que buena Me ha intentado Ahí el El contrapié Que me deje ya Vale Cuidadito Subimos Da red Incluso Boleamos Y Reventamos Ahí está Perfecto Madre mía Creo que lo suyo Es subir A la red Así que Vámonos Bien, bien A llorar a tu casa Daisy Compañera No me cuentes rollos Seguimos subiendo Ahí está Eh Eh Que mamona Lo ha hecho muy bien Daisy Ese globo ganador Vale Hay que ver Lo de los globos Vamos a intentar Ahí está Perfecto Vale Esa Ah tío Que mal Es que estoy probando botones Vale Parece que con el Lo que sería el triángulo En un mando de play 4 Hacia abajo Es una dejada Vale Relajamos la bola Y machacamos Ahí está Eh Si señor Le hemos tenido A buena altura Venga A la T A ser posible Vale Cuidadito 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 Paralelo Subimos Ay Que mal Vamos No 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 Otra vez Tío Eso me pasa Por no irme para atrás Me cago en todo Daisy Me hace el yuku ese De los cojones No me gusta Vamos Ahí no he llegado Venga va La próxima vez Le hago una dejada En la red Ojo Que se viene Vale Pues no No se viene Venga Cambio de lado Ahí tenemos la bola Madre mía Pero esta Vete a jugar al baloncesto Amiga Vale Ay que mal Pablo Venga va El me Es que no se que ha dicho Pero me ha desconcentrado Mucho Ahí vemos las repeticiones Las repeticiones Tengo que desactivarlas O algo Molestan Un huevo Que sean cada dos por tres Vale Subimos Subimos Vámonos Madre mía Que es acaso Ah Me tiré Me recordé eso Al virtual tenis Tranquila Tranquila Vamos Te reviento Te reviento Ostras Chaval Tío lo de los globos No lo llevo bien Lo de los globos No lo llevo bien Es mi punto débil Me hacen un globo Y la lío No Bueno 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 Uno igual Vamos ganando los servicios ¿No? Toma chaval Saki red Saki red Vámonos Madre mía En toda la línea En toda la línea Aquí no hay ojo de halcón Gente Pero nos vale verga El ojo de halcón No, 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 no Otra vez, tío Es que soy muy impulsivo Soy muy impulsivo Vale Ojo cuidado Ojo cuidado Contra pie Y subimos Toma Te reviento Ahí está Ahí está Hay que trabajar los puntos al final Hay que trabajarlos un poquito Venga va Punto de juego Bien Perfecto 2-1 Cambio de lado Es estupendo Y vamos ahora A romperle El servicio No, muy mal Pablo Tengo una manía de Ponerme a golpear antes Eso te pasa por decir Come on Tonto Y aún así vacilo De todas formas Vale Bien Perfecto También podemos jugar Desde fondo Haciendo golpes Potentes Que tampoco está mal eso Joder Que buena 30-15 30-15 Venga va Como que 30-15 40 ¿No? ¿Se han equivocado? Escucho yo mal Igual escucho yo mal Vamos Vale Una profunda Bueno Profunda Profunda Esa si es buena Esa si se me ha venido a mi Muy bien Venga 30-40 Podemos igualar Vamos Ahí está Ahí lo tenemos Ahí en el revés Duele Ahí abierto En el revés Duele bastante Vamos a ello Tranquilita amiga Tranquilita Una dejadita Ahora está demasiado adelantada Jugamos con el Paralelo Seguimos Voy a retrasar un poco Para intentar abrir más los ángulos Ella también se retrasa Pero ella es porque es retrasada Vámonos Ahí está Perfecto Pues tenemos ahí La ventajita Vamos a ello Ojo ojo Que se abre Madre mía Me lo esperaba abierto Lógicamente Pero me podría haber engañado Con la T Derecha invertida Es el revés paralelo Seguimos con el paralelo Para cambiarla ahora A otro paralelo Pero al re Tírate Buenísima Abrimos Y Bien 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 Tranquilidad Ahí está Ahí está Ahí Vale Ahora sí Hay que seguir luchando Hay que seguir luchando Aquí los puntos Ahí está Ahí lo tenemos Para el señor bigotes Vale Pues A ver No ha sido tan fácil A ver Imagino que los próximos partidos Los podré ganar a cero O sea Cuatro a cero Cuatro a cero Y cuatro a cero Habrá que subirle un poquito más La dificultad Creo que esta es la segunda más alta Experto Me parece Pero Ojo cuidado Ha sido largo El último punto Ha habido Que trabajarlo En fin Espero que os haya gustado Este corto gameplay Donde yo he tenido que jugar también Y no sé Os gustaría ver juegos de estilo de move Y demás Donde yo tenga Que hacer aspamientos con los brazos Así simulando Jugando al tenis Así que bueno No sé Ponerme en los comentarios si queréis Y a ver si le dais voto Y ya está Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más Ver Adiós